50 años en el uso de las energías alternativas y vehículos eléctricos, obviamente que por medio hay un gran conglomerado económico con el petróleo que viene retrasando, si no 50 años de polución y contaminación ya hubiésemos evitado. Sin duda, sin duda que sí. Yo creo que eso es. Es como que se... El negocio atrás es el que evita por ahí que avance, hasta que se arme bien el negocio este, este negocio, y bueno, ahí van a seguir avanzando. Ya termina el petróleo, lo que pasa es que es una cuestión de un freno, digamos, como se dice habitualmente, un bloqueo al crecimiento tecnológico en ese sentido, porque si bien hay muchos vehículos, bueno, más allá que algunos presentaron algún inconveniente, el caso del vehículo que fabrica Iron Mask, pero que en realidad esta tecnología, si se hubiese desarrollado hace 50 años o le hubiesen dado carta libre al desarrollo de esta tecnología, será otra historia. Pero bueno, hay complicidad de los gobiernos, del mundo, de obviamente el mundo árabe que tiene en su poder. Bueno, vemos el último mundial. La maquinita. Donde se jugó el último mundial, ya te das cuenta. En definitiva. Pero lo dejamos ahí. Bueno, vamos a la historia. ¿Por qué traemos esto? Por la historia. Le decíamos, ¿de dónde proviene la costumbre del huevo y el conejo de Pascua? ¿Te sabe? La verdad que no. Porque parece que es solamente comer un huevo de Pascua de chocolate o un conejo. Y decís, ¿dónde viene? ¿Dónde? No voy a decir la palabra. ¿De dónde es Joraca? ¿Viene esto de comer huevo y regalar huevo de Pascua y conejo? ¿Es algo comercial o tiene algo histórico? Bueno, se lo contamos en esta editorial, junto a Beltramino Automotores, este informe que hicimos, ¿de dónde proviene la historia del huevo de Pascua? ¿Y era de chocolate o no era de chocolate? Y el conejo de Pascua. Ahí lo vemos. ¿De dónde proviene la costumbre de los huevos y el conejo de Pascua? Cuando en Argentina nos regocijamos de la resurrección de Cristo, el domingo de Pascua, en algunos países, es costumbre de regalar huevos, que según la creencia son traídos y escondidos por un conejo. Pero, ¿cómo surgió esta tradición? Los orígenes de esta costumbre se remontan a festejos paganos, cuando en tiempos prehistóricos las personas celebraban los equinoxios y los solsticios como periodos sagrados, al asociarlos con los patrones de la naturaleza. Con el surgimiento del cristianismo, el periodo de Pascua comenzó a relacionarse con la resurrección de Cristo. En los dos primeros siglos después de este acontecimiento, las celebraciones en la nueva iglesia cristiana se vinculaban con festivales paganos, en este caso, los festivales sobre el tema de la nueva vida y el relevo del frío invierno con la primavera, que se conectaron explícitamente a Jesús, que venció a la muerte para resucitar después en la crucifixión. Muchas de las costumbres paganas asociadas a la celebración de primavera, eventualmente, fueron absorbidas dentro del cristianismo como símbolos de la resurrección de Cristo. Los huevos, como símbolo de una nueva vida, se convirtieron en la representación de la resurrección. Después de los fríos meses de invierno, la naturaleza renacía. Durante la Edad Media, las personas comenzaron a decorar los huevos y comerlos como un bocadillo en el domingo de Pascua, después de haber ayunado durante la cuaresma. Los conejos también están asociados a la fertilidad y fueron símbolos vinculados con la diosa Eostre. La primera asociación del conejo durante las celebraciones de Pascua fue mencionada en un libro del profesor alemán de medicina George Frank von Franku, publicado en 1722. Él rememora una costumbre folclórica que habla sobre las liebres que esconden coloridos huevos para que los niños los busquen, lo cual sugiere que ya a principios del siglo XVIII los huevos decorados eran escondidos en jardines. La comercialización durante el siglo XIX convirtió a los conejos en un símbolo popular de la Pascua con un crecimiento acelerado en la industria de las tarjetas. Compañías como Hallmark se volvieron famosas al lanzar tarjetas con imágenes de conejitos y huevos de Pascua. Los primeros conejitos comestibles de repostería fueron elaborados en Alemania en el siglo XIX. Entre las compañías que comenzaron a elaborar huevos de chocolate estaba Cadbury en Inglaterra a partir de 1875. Los primeros huevos de Cadbury se hacían con chocolate negro y en 1923 apareció el primer chocolate cremoso. En la República Argentina hemos trasladado y adoptado estas costumbres para que también el domingo de Pascua estemos regalando huevos de Pascua o conejos de Pascua de chocolate. Bueno, tiene una raíz histórica y principalmente, obviamente, europea, nacida allí en Europa y en Alemania. ¡No!